El Departamento de Geología y Minas e Ingeniería Civil de la Universidad Técnica Particular de Loja organizó el taller Mapping Ecuador, mapeo colaborativo, con el fin de dar formación a la gente que está interesada en colaborar desde cualquier parte del mundo por el terremoto sucedido el pasado 16 de abril en Ecuador. Franz Pucha, técnico responsable del Laboratorio de Climatología, señala lo siguiente. Se está haciendo a nivel nacional en diferentes grupos de voluntarios. Se está utilizando en redes sociales el hashtag Mapping Ecuador y en este se ha creído conveniente donde estén los equipos, digamos que ya tienen más experiencia, colaborar y compartir sus experiencias con el resto de público en general que esté interesado a participar en este mapeo. Este mapeo colaborativo consiste en levantar un catastro para descifrar qué es lo que pasó antes y después del terremoto. Así de esta manera se podrá saber la magnitud de daños y mediante un mapa tener una mejor perspectiva de lo ocurrido. Fulgencio Canovas, docente de las asignaturas Hidrología y Sistemas de Información Geográfica, comenta sobre el objetivo del taller. Entonces básicamente lo que queríamos era introducir a las personas interesadas en este mundo de la cartografía colaborativa en OpenStreetMap y en la parte que se dedica a la cartografía cuando ha habido una calamidad como la sucedida hace una semana o semana y pico en Ecuador, un terremoto.